Algunos quieren ensuciar la elección trayendo a todos a pelear a su terreno. Porque en su terreno todo es lodo, golpes bajos y trampas. Y nadie sabe tanto de eso como ellos. Quieren que al final tú ya no distingas a unos de otros, ni a ellos de nosotros. Los que no queremos más a un mexicano contra otro, sino a un mexicano más otro. Coalición por México al frente. PAN. PAN.